Aseguran que Sarita Sosa, la hija consentida de José José, está pagando con creces sus acciones. ¿Cómo así? La revista TV Notas ha dado a conocer que Sarita está pasando problemas maritales, ya que dicen que su esposo Jimmy supuestamente es un mantenido, por lo que ella quiere el divorcio. Por otro lado, dicen que Jimmy le estaría pidiendo la mitad de todo lo que tiene, e incluso le habría amenazado con revelar toda la verdad de lo que sucedió con el príncipe de la canción en sus últimos meses de vida. Por el momento, Sarita no ha confirmado ni desmentido estos rumores. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.